A ver, un momento, la suerte, así como la novia de Mot le dio un besito, es Moro también, pero con la mano, la novia me miró. No, es que volteé, a ver, 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 a ver. Y vemos la quebracota hace, viene Honda versus Makoto, esperaba la verdad un gain, pero bueno, Honda, Makoto, donde tiene command draft, tiene buenos posts, el daño puede llegar a ser similar al de Makoto, y la verdad en el matcha, en respuestas, no sé, por lo menos la puede mantener alejada con los hépteos. La verdad es que lo mantiene a raya, y los poquitos pop que le pegan, ya tiene a Makoto en la mitad, y Makoto es la mujer que tiene más ángeles que un país, y es la que menos parece una mujer. Sí, pero vemos a Martín, la Martín en la esquina puede tener varias respuestas para Honda, no sé, pero veo, los dos están dando demasiado defensivos. Bueno, pues ahí buscando el chip. Pues digo, es la final de un torneo, es la final de un torneo, y obviamente pues van a estar preservados, y hay un momento que les ha afectado mucho, y los próximos finalistas de este torneo, como el hay, pero no sé, porque, mira, hay esperanza que empieza una pelea, se me va a dar un resultado. Ahora sí siempre me espero en Kiebra Kukas que va a Porto, y pues también, pues me escocerte ver a Honda, pero pues tácticas, no tácticas, no vemos a Kiebra Kukas perdiendo el Riesel en las esquinas, buena oportunidad, Puedo haberle metido por ahí un Hayate Un Hayate no es un caracuzco Se quedó como quieto en un momento Buenas tardes Bueno, se puso 1-1 Es la primera pelea Le recordamos que Martín para Para seguir vivo y ganar Tiene que ganar 2-3 de 5 Y Movinside tiene que ganar solo un 3 de 5 Porque él tiene el user bracket Y para los que no conocen este tipo de torneos Todo el mundo tiene derecho Todo el mundo tiene derecho a perder una vez Y Movinside todavía no ha perdido Entonces por eso es que se juega así No es que sea una desventaja Ni que no se le trampa al mal Todos tienen derecho a perder una vez Por eso se llama el torneo Bueno, y en la primera pelea Se la lleva Movinside No, y con ellos siempre se van a hacer un paro Bueno, vemos una falta de barra por parte de nosotros grande Y una falta de barra por parte de nosotros grande Porque yo tampoco puedo gritar acá Sino bueno, igual sigue siendo demasiado lame La verdad es que Movinside está tratando de controlar muy bien el matchup No sé, yo creo que si de pronto pierde quebratista Se vería un counterpick por parte de quebratista No sé, pienso yo Me resulte que es del mismo equipo de ellos ¿Qué es el counterpick? ¿Cómo dan las barras? Me parece que Macupo es la mejor arma que tiene Macupo Pues no sé con Rose, ¿cómo le da? Nunca lo he visto No sé con Sakura, no sé con más veces que lo digo Pero de pronto el matchup Sakura es más favorable que Macupo No, pues por el juego es un rápido Sakura Porque puede tener una respuesta más a algunos de los poderes que tiene Onda Igual, de todas maneras, Martín está súper calmado y jugando a las vidas es bastante raro Y eso lo está aprovechando Movinside Bueno, esto no se ha acabado ¿Cuál fue el punto para Martín? Bueno, ya acababa el plan 1-1 como en la pelea anterior Eso sería demasiado para él Tanto es que se vaya uno con los últimos brazos Bueno, recordamos que en Monterrey En el último torneo de Steve Fyder oficial Monasai quedó de tercero Morox quedó de primero PKK de segundo Y Martín creo que quedó de cuarto O de quinto, no sé Cuarto Entonces digamos que eso está quedando como igual Ya la sorpresa en este torneo fue por así decirlo Luis Miguel que sacó la mala cara por la gente que vive en Bogotá Porque fue yo erendo club Bueno, vamos allá haciendo coaching Pero no, eso no se acaba Eso queda en la B Queda en la B O ni siquiera quedó en la B Si es la ultra de Macoto no quita mucho Especialmente en la B Si, o sea, la vez que esa especialidad quita Se la metiera sola O se la metiera con la Supra No sé si se toca en el francisco Pero bueno, es que... Lo que tenemos que hay uno Es que no... Con ese último hit ¿Él espera que uno se cura el hachado? O que ahí es el máximo de ese golpe de Ix? Oye, ese golpe de Ix también tiene una impensibilidad horrible Ah, ¿no? Pero pues igual Hay cosas que no es un caño Y Martín todavía no ha hecho voodoo El voodoo que le dijo a Moros Con el que lo sacó La patada mentira Exacto, ese es el voodoo Marica, esa sola patada Quita 300 de Hell Y quita 300 de Stump ¿300 de Hell esa patada? Sí Esa es la ultra de Macoto y una patada Ajá Ahí, seguro Es un punto para onda Eso es lo que me referió Que es un poco el buscado Martín utiliza mucho esa... Esperando a que el otro El chute tiene un chute Se agache Pero el jute tiene la máxima fuerza Bueno, vemos el 8throw Está ganando algo de espacio como un side No, eso sí fue... No, eso sí fue... Uy... ¿Le puedes decir que eso fue como una especie de adoption select? No sé Yo creo que es una buena reacción No sé A la manera de salir con el buscado No Uy... Esta parte final está... No sé Yo creo que es una pieza Es un caracoso y lo que usted está pasando a hacer, pero es interesante Igual por más que hubiera hecho un caracol Por más que hubiera hecho un éxito... O sea, no. Ahí era punto como inside por cualquier lado. Porque el puño lo hubiera callado. El puño conecta. De pronto fue que yo lo vi que... No, no fue mujer. Fue un puño fuerte. No fue lo que acababa. Esperemos igual que eso no sea acabado. Bueno, esperemos que eso no sea acabado. Si no, Martín. Tiene la oportunidad de siempre... Siempre un par milagroso. Esperemos que sea la última pelea. Si no inside gana, pues ya... Si no inside gana, pues ya... Esperemos que miño le trae a ti una vez que se prenda. Podemos inside es una persona que se acopla muy bien al juego del oponente. ¿Y es quién? No, pero la tengo que decir que... La cuestión es que la persona es la persona que más fácil deja si uno en el juego. Eso es como nuestro. Porque cuando yo puedo haber pensado que... Que iba a hacer un dash, iba a salir por la espalda. Entonces, digamos... Está Martín aprovechando su arma. ¿Está a favor de comenzar por el momento? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Esto está a favor de comenzar por el momento? No. Entonces, Martín se desesperó. En este último parque. ¿Estás esperando un poco? con los principales premios, con los jugadores, con los jugadores del juego, nada de lo que tiene, pero el juego que ha presentado, que son dos vinos, incluso para mí sabe qué pasa. Y cada uno último, ¿no? La verdad, a mí me gustaría que me fuera a última instancia en la pelea. Sí, a mí me gustaría que él resetearan y se fuera a los dos últimos rounds. Creo que si las peleas han estado muy venidas y han sido todas muy rápidas. Ninguno se ha contenido, por así decirlo. Está a punto de dejar esto, ya no. Uy, hubiera tenido un Hayate y había de caída que hubiera podido conectar. No sé si es castigable. ¿Qué onda lo pueda castigar? Yo creo que sí, para el principio de un débil, para el estatal de un débil. Ah, bueno. Yo creo que esto ya es... No, ya terminó. ¿Terminó? Campeón de EXP-Expo 2012 Modern Site de la ciudad de Medellín. Subcampeón, Fiebra Martín de la ciudad de Cali. Vamos ahora a proceder a la premiación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!